hola qué tal hace más de una semana que no subo algún vídeo y lamento haberlos descuidado pero es que he tenido varias complicaciones por la escuela el trabajo y todo eso y no he podido y la verdad ya no se me ocurren más ideas de qué comprar así que lo que esta vez pues vi que uno de los vídeos con más éxito fue éste el de funda para xiaomi redmi note 8 en este caso pedidos para xiaomi redmi note 9s una generación después por las dos me cobraron 202 pesos mexicanos creo y pues son son estas ligos son 22 la verdad ya no se me ocurrió otra idea ni comprar y resulta que mi hermano quería pues una funda para su celular y le dije que pues yo se la conseguía así que pues este suena y esta es otra que esta cosita se le sube para que tape las cámaras eso es privacidad la verdad yo tengo la costumbre de que cuando me baño estoy viendo vídeos en mi teléfono de hacer algún documental o isa marcial que es mi canal favorito de youtube pero tengo la costumbre de tapar las cámaras así que en este caso pues sí tiene funcionar qué es lo que trae pues aquí dice pero está en inglés lo que entiendo que ha de traer es la funda como tal un acabado como muy plástico como mate por así decirlo y una esponja y esta no trajo alguna mica de cristal eso me decepcionó yo pensé que iba a traer una mica de cristal pero lamentablemente no lo trajo entonces esto se hace así y ya ahorita les muestro cómo se ve con el teléfono entonces estaré utilizando tu teléfono así y si quieres que no se vean las cámaras pues se lo subes y ya aquí está el lector de huellas es una esta es otra esta es más como para uso rudo y ésta tampoco trajo en mica de cristal en el otro vídeo que publiqué de fundas para xiaomi redmi note 8 compré una funda como ésta no mentira la compré después esa no creo que no así mentira si le hice vídeo pero no con box y nada más de cómo se veía con el celular aún así la otra funda que compré me costó un poquito más cara está por las dos fueron 202 pesos mexicanos la otra me costó ese precio creo como 180 y ahí sí traía incluida la la mica de cristal que creo que aquí la tengo a ver permítame está un poquito sucia pero ésta es como éste simplemente que cambia pues el modelo lamentablemente ya no tengo este teléfono tuve que venderlo muy buen teléfono la verdad uno de los teléfonos que más me ha gustado 48 megapíxeles para la cámara principal 8 para el angular 2 macro 2 para sensor de profundidad procesador snapdragon 665 creo 4 gigas de ram 64 de almacenamiento uno de los teléfonos que más me ha gustado en realidad la distribución de sus cámaras el color de acá y cómo se sentía fue mi teléfono uno de mis teléfonos favoritos y nomás me quedó su funda entonces ésta es igual que ésta lo que me intriga es que estas no hayan traído pues en la caja ya no viene nada no hayan traído alguna especie de mica solamente por la funda y ya no creo que ésta es igual que ésta en realidad si se dan cuenta tiene un acabado como borroso y el tema del plástico a ver si aquí lo alcanzan a ver para que se den cuenta que es el mismo ese plástico con este tipo de plástico es creo que la misma como sensación la verdad y pues aquí les dejo de cómo es que se ve con un celular se ha puesto esta es la funda de mi hermano que le incluía el fabricante es la funda que te trae desde el inicio y ya le pegó esta cosita en un anillo pero se le cayó es un xiaomi redmi note 9s procesador snapdragon 720 g entonces vamos a ver éste como le queda tiene que coincidir las cámaras y lector de huellas lector de huellas lector de huellas ahí están las cámaras pum y así es como se quedaría cerrado así quedaría el celular aquí le subes o le bajas dependiendo de si quieres que se vea o no y ya esta es la otra es la de uso rudo que esta no creo que le guste pero aún así igual este también trae su anillo y este si le protege las las cámaras y pues bueno eso ha sido todo por este vídeo ¡Suscríbete al canal!